Comencemos. Gira a la derecha. La derecha. Continúe a la derecha y continúe recto. Vaya recto. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Continúe a la derecha y vuelve a salir a la derecha. Salga a la derecha. Mantente a la izquierda. Continúe a la derecha. Continúe a la derecha. Continúe a la derecha. Continúe a la derecha. Mantente a la izquierda. Continúe a la derecha. Continúe a la derecha. Continúe a la derecha. Continúe a la derecha. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Continúa a la izquierda y vuelve a girar a la izquierda Gira a la izquierda Mantente a la derecha. Gira a la derecha. Continúa a la derecha y vuelve a girar a la derecha. Gira a la derecha. Continúa a la derecha y continúe recto. Siga recto y vuelve a girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la izquierda. Gira a la derecha. Gira. Gira. ¡Suscríbete! 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 Reencaminamiento Buscando una nueva ruta No importa, encontraré una nueva ruta ¡Suscríbete! 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 Ok, vayamos a buscar una nueva ruta ¡Se acabó! ¡Disfruta del viaje! ¡Recomputando! ¡Gira a la izquierda! ¡Esté preparado para girar a la derecha! ¡Gira a la derecha! ¡Gira a la izquierda! ¡Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda! ¡Gira a la izquierda! ¡Gira a la izquierda! ¡Gira a la izquierda! ¡Gira a la derecha y continúe recto! ¡Vaya recto! ¡Gira a la izquierda! ¡Vaya recto! ¡Gira a la derecha! ¡Gira a la izquierda y se inscrever! ¡Gira a la derecha! Siga recto. Gire a la derecha y continúe recto. Siga recto y vuelva a girar a la izquierda. Gire a la izquierda. Vaya recto. Siga recto. Siga recto. Siga recto. Gire a la izquierda. Siga recto. Siga recto. Siga recto. Siga recto. Siga recto. Mantente a la derecha. En la rotonda, coja la primera salida. Siga recto. Siga recto. Siga recto. ¡Vaya recto! Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. No importa, encontraré una nueva ruta. Mantente a la derecha. Reencaminamiento. Mantente a la izquierda. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda, buscando una nueva ruta. Esté preparado para girar a la derecha. Gire a la derecha y vuelva a girar a la derecha. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mantente a la derecha. Gira a la derecha. Continúa a la derecha y vuelve a girar a la derecha. Gira a la derecha. Continúa a la derecha y continúe recto. Siga recto y vuelve a girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la izquierda. Gira a la derecha. Hora de conducir. Gira a la izquierda. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Ganar a la derecha. Gracias por ver el video. Reencaminamiento Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. Vamos a buscar una nueva ruta. Buscando una nueva ruta. Vamos a buscar 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 una 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 ruta. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Vaya recto. Vaya recto. Mantente a la derecha. En la rotonda, coja la primera salida. Salga ahora. ¡Vaya recto! Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Reencaminamiento. Mantente a la derecha. No importa, encontraré una nueva ruta. Mantente a la izquierda. Esté preparado para girar a la izquierda. Gire a la izquierda y continúe recto. Esté preparado para girar a la izquierda. Gire a la izquierda. Por favor, haga un cambio de sentido cuando sea posible. Buscando una nueva ruta. Vaya recto. Gire a la derecha. Gire a la derecha. Gire a la derecha. Gire a la derecha. Recopéralajé a la derecha. Gire a la derecha. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Salga a la izquierda. Recomputando. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vaya recto! ¡Vaya recto! Mantente a la derecha. ¡Vaya recto! 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 ¡Vaya recto!